Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver un ejercicio para empezar a aplicar la escala menor armónica. Bueno, hace así. La idea del ejercicio es que vamos a usar una nota como pedal a la que siempre vamos a volver. Y desde esa nota pedal vamos a bajar tres notas en la misma cuerda y dos notas en la cuerda de arriba. Bajé cinco notas desde la nota pedal que estoy usando. En este caso es un sol. Y vuelvo a subir. ¿Sí? Y una vez que llego a la tercera de la nota pedal. Cuando tendría que tocar esa nota en vez de seguir con el patrón. Hago Y voy a la siguiente posición y es lo mismo. Entonces, desde la nota pedal. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. La tab la pueden descargar desde el link en la descripción. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, suscríbanse al canal, denle like y comenten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!